Venga, vamos a por el día 33, día soleado, nada... No hay beneficios de estas interesantes ni nada. Ostras, no importará tanto porque me he olvidado de regalos, tío. Pero ya se puede recolectar. Quizás habrían más si le hubiese hecho una buena. Pero me he olvidado de regalos. Esta ya puede recogerla. Aquí va a recogerla. Entre 10 y 20, bueno. Vale, estos se van ya. ¿Qué pasa? Un poquito de apuración. Me voy a hacer 5... Voy a hacer 5 telas. Espera, espérate. No sabían... Bueno, 30%. No, nada. Un poquito de apuración. Ángelo lo tenemos aquí. Que siga recogiendo plantas. Y aquí está el ángel. Este pesco. Y la hija. Un plato. Bueno, estoy recogiendo madera. Es que caza y mina que te cagas. Es que caza y mina que te cagas. Vamos a dar la primera parte del día. Esto lo termina. Pues va a picar. Va a picar piedra. Vale. Quiero utilizarlo Oye. Vale. Vale. Un planteiyorsun. 5 telas nuevas. Llave en mi carrera porque asalmás es o no estructurarse para mueblarte. Ah, la niña, la niña, no ha perjudicado, ah, no, pues, se ha recuperado. 18, está muy bien, porque al máximo eran 20. A ver qué pesamos, ¿cuántos veces? Como de comida ya, pues ahora abrí. 13 maderas. 13 maderas. Bueno, pues, la exploración, solo en la exploración. Vale, no hay combate. Pero aquí hay alguna casa que... Aquí hay una piedra Vale, este va a quedarse aquí Este va a quedar piedra Me han robado una Fuerza y menos 5 costes Pues diría bien Hay mejor fuerza que la Constitución Para lo que hacéis Que la conocida La llave, la bruja La energía, la pensión Es que de carne y todo esto es show Ahí me han robado Ni a toda la vida me he pillado Tengo muchísima carne Tengo que hacer cosas que puedan hacer dos El de minar y el de explorar Tengo que mejorar Venga, segunda parte Tan típica Hay Ah, esta tenía el oeste Quetatelo Tengo que... Te he dergido Ok Ir en la torre de la operación. No hay poca madera para hacer dos, pero bueno. No hay piedras, sin ningún hierro. Qué suerte. Vale, el bosque. He dañado aquí este. No hay piedras. No hay piedras. Bueno, acá hay una. No hay piedras. 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 Trampa Echar la trampa Venga, Argya Encima agilidad Trampa Prampa Trampa 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 ¿Me caches en la prueba esta? Hay que hacer agua Vaya, terminamos Buen día 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!